Bienvenido a Matamoros, Tamaulipas, donde a plena luz del día vemos injusticias. Fueron los 15 años de Rubí un boom, obviamente en el mundo entero, ahora le toca a Matamoros, obviamente es un personaje, es un ciudadano, orgullosamente de Matamoros. Así es. ¿Tu nombre es? Sí, vocalista de Invitrox. Pero no solo a qué está ocurriendo esto, hay suprimientos de guerra por todo México. Dime, ¿qué fue lo que sucedió en Televisa? ¿Se presentaron y luego qué pasó? Pues, de repente alguien lo subió y ya. ¿Ustedes pensaban que era grabado o sabían que era en vivo? No, era en vivo, yo ya sabía que era en vivo. De hecho los camarógrafos cuando saqué el dedo se quedaron así como... ¡Está el pinche gobierno que se está vendiendo! Pues ni modo, así es como tú te presentas, ¿verdad? Sí, claro. Platícame, ¿cuánto tiempo tienes con tu banda? Ya, muchos siglos. ¿El género? El género es algo inescrutable. No tiene nombre. Es inescrutable. Ya lo escucharon. Esa palabra me gusta, ¿eh? Es muy rebuscada. Soportando el peso de esta sociedad. Soportando el peso de esta sociedad. Nada, digo, bueno, miles de comentarios. ¿Cómo te ha caído todo esto? Pues a mí me da risa. Abro una botella de vino tinto y me pongo a tomar y leer los comentarios. Esa es la manera correcta. Se ha causado mucha expectativa por un infrahumano que está contigo el día de la presentación de ese video, que está en el órgano. ¿Me puedes platicar de él? ¿Se puede hablar de él? Sí, claro. Soportando el peso de esta sociedad. Soportando el peso de esta sociedad. Hola, soy El Chacán. Todas mis admiradores están ahí afuera que ya se están peleando por mí. Puedo tocar en varias bandas. También toco la guitarra y el bajo por si a alguien le interesa. Soportando el peso de esta sociedad. Soportando el peso de esta sociedad. ¿Tienes a hacer firmas de autógrafos por el país? ¿Vas a tocar coches que te regalen? ¿Qué vas a hacer? Pues bueno, fuera. No, tengo una tocada el 4 de mayo en Monterrey. Ok. Y el 27 de mayo en el DEF, festival del Día del Gótico. Soportando el peso de esta sociedad. Y tienen noticias muy importantes para la Matamoros, ¿verdad? Sí, mañana inauguramos el Bar Nosferato. Vamos a estar tocando. ¿Vas a permitir que los humanos comunes y corrientes se puedan acercar a ti y fotografiarse? Sí, claro. ¿Lo vas a permitir? ¿Puedes dar tus redes sociales para los que quieran más de ti? Sí, es en Vittrox, en Facebook, en YouTube, en Twitter, igual, todo. ¡Todo igual! Ya saben, el pinche gobierno que se está vendiendo. No lo dije yo, lo dijo él. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Anda!